Gracias por ver el video. 6 meses tiene para... Sí, sí, él le hemos visto todo. Ah, ya, ya, entonces. Es que tú ya tienes experiencia. Te agradezco, ese día que he lesionado, ¿y sabes qué me ha dado? Pubalgia. Pubalgia. Y he visto en el Google, hay unos mundialistas, no más tienen esa enfermedad. Y ya pues, estoy con terapia en la llena, ya está que es un bueno, ¿sabes? Ya está bien, ya estoy caminando. Dice los abductores, seguro que sufren, y todo ese músculo que soporta, se ha inflamado. He forzado mucho, el traumatólogo me dice, todavía a usted de esa edad, tampoco no puede estar haciendo eso. Le digo, compadre, un muchacho, compadre. Pero está bien, suave, hermano. Y, Augusto, oye, ¿te haces vacaciones, no? Sí, me quedo desde el 15 para arriba, hasta el 2 de marzo. Ahí, ahí, ya. Ya. Ya pues, a ver si nos vemos en las vacaciones, una vez en la canchita, así, para comer algo. Ya. Ya te haces, perfecto. ¿Mañana vas a ir? Sí, sí, sí. Ya. Y de repente me voy a dar una vueltita, porque no puedo jugar, pero voy a saludar a los chicos, ¿sabes? Ya te haces, perfecto. Ya. Gracias, Augusto. Chao. Chao. Chao.